Cinco años de esfuerzo, pero no se compara al esfuerzo que ellos han hecho por la causa y desde Malvinas a esta parte. El barco ya cumplió cinco años, calculo que faltará un añito más, pero como decía, si ellos no dieron marcha atrás, yo no puedo hacer eso, así que vamos para adelante con el crucero, si Dios quiere, logremos navegar más tarde, más temprano, pero esa es la idea y homenajear a quienes dieron absolutamente todo por la patria. ¿Cómo fue la construcción de este barco, este crucero en escala? ¿Quiénes ayudaron, quiénes lo hicieron posible? Seguramente un grupo, ¿no? Es un trabajo familiar, pero vale decir que mucha gente ha colaborado. La idea es Malvinizar y que cambie un poco la mentalidad de muchos para tener una mejor sociedad y por ende un mejor país.